Por supuesto, ya nos toca hablar con nuestro queridísimo abogado del programa, Rodrigo Escartín, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Rodrigo? Feliz de estar aquí, Gina, nuevamente. Qué bueno, Rodrigo, y para hablar de un tema importante, custodia compartida. ¿Nos puedes explicar con peras y manzanas qué es la custodia compartida? Claro que sí. Como siempre decimos, mi querida Gina, en este disclaimer previo, pongamos a los niños primero, ¿no? Siempre ha sido nuestra premisa. Y cuando hablamos de custodia, creo que es importante hacer la diferencia entre patria potestad, porque muchas veces se nos llega a confundir un poquito eso, o muchas personas lo utilizan como si fueran términos similares, patria potestad y lo que es propiamente la guardia y custodia. Definamos primero, como tú dices, con peras y manzanas, la patria potestad es la figura jurídica que contempla este poder o potestad que tienen los padres sobre sus hijos hasta que cumplan la mayoría de edad, en México hasta los 18 años. Es decir, todos los que somos papás hemos estado en una situación en donde debemos de tomar decisiones en beneficio de nuestros hijos, pensemos en una operación o algo por el estilo, ahí es cuando entra esta figura de la patria potestad, donde ambos padres la tienen por igual. Cosa muy diferente cuando estamos hablando de la guardia y custodia. La guardia y custodia es básicamente con quién viven los niños, con quién conviven, con quién pernoctan, con quién van a pasar la noche. Cuando hablamos de problemas o entender cómo funciona este tema de la guardia y custodia, la guardia generalmente viene cuando hay separaciones, Gina, cuando viene un divorcio, una separación, y se tienen que poner de acuerdo los papás. Básicamente, la premisa general, mi querida Gina, es que tanto papá como mamá deben de ponerse de acuerdo en justamente cuál va a ser el destino de los menores. En este caso se oye muy complicado, y así como se oye complicado lo es en la vida real, yo creo que es lo más difícil de una separación, cuando hay niños, decidir con quién se van a ir a vivir. El problema, mi querida Gina, que siempre lo hemos platicado aquí en tu programa, es que si nosotros como papás, como adultos en la familia, no nos ponemos de acuerdo sobre este punto particular, va a ser un tercero que no nos conoce, que no conoce nuestra dinámica familiar, nuestros sentimientos, afectos, exactamente, quién termine decidiendo. Ya lo acabas de decir, mi querida Gina. Será el juez el que diga, a ver, básicamente, quién está más estable emocionalmente, y con ese es con el que voy a mandar a los niños. Estamos hablando menores de edad, porque son mayores de edad, ya se les pregunta con quién te quieres quedar, ¿no? Exacto. Bueno, ya cuando son mayores de edad, en teoría, después de los 18, ellos deciden con quién quieren irse. Es decir, ya al ser independientes, desde el punto de vista legal al menos, porque sabemos que muchos de 18 todavía no son muy independientes, pero podrían ellos decidir sin pedirle permiso a nadie con quién se van. Oye, pero puede haber una forzadita por ahí de, yo te pago en la universidad, es decir, que te vas conmigo, o te pago la prepa. Entonces, a lo mejor, silenciosamente puede haber una presión que los chavos digan, ma, me tengo que ir con mi papá, porque ese es de un caso. Me tengo que ir con mi papá, porque si no ya me amenazó con que no me paga la escuela, y la mamá no trabaja. Entonces, está terrible eso. Ese es un tema súper interesante, mi querida Gina, porque también entra un tercer factor. Ya vimos estos dos primeros términos. El tercer factor que juega ahí es el tema famoso de alimentos, que es el pago que tiene que hacer el papá o la mamá a favor de los menores, como regla general, o, como lo acabas de comentar tú, de los mayores de edad que continúan estudiando. Todos los juzgados federales, la Suprema Corte ha indicado que mientras uno de nuestros hijos continúe estudiando la regla general, por favor entiendan esto como reglas generales, cambia desde luego entre Estado y Estado, porque habrá colegas que me quieran crucificar, pero bueno, la regla general es que mientras sigue estudiando el menor de manera regular, es decir, que no se tome tres años sabáticos y después quiera regresar a la universidad, si pasa normalmente de secundaria, prepa, universidad, lo normal es que el papá o la mamá que tenga a su cargo la obligación de pagar alimentos debe de seguir pagando la escuela. Entonces, justamente ahí entre ese factor. Aunque el hijo no se quiere ir a vivir con él, aunque el hijo no te puede presionar. Son cosas diferentes. Entonces, justamente van a entrar muchos de estos factores que tú bien mencionas, que son extralegales o metalegales, que van a empezar a jugar eso. Pero aquí creo que siempre hemos sido coincidentes, mi querida Gina, en recomendarles a todos nuestros amigos y amigas que nos ven que la prioridad número uno siempre deben de ser nuestros hijos y su estabilidad emocional. Estoy de acuerdo contigo porque a mí lo que me cuesta trabajo es que a veces son lunes, martes y miércoles en una casa, jueves, viernes, sábado, el otro y el domingo. Y entonces los chavichos andan con la mochila, con el uniforme. No tienen un hogar, ¿sabes? Porque mis cosas están aquí, pero allá. Es mucho más fácil. A lo mejor de lunes a viernes con la mamá, puede ser, o con el papá, no sé. Y que cambien como antes se hacía, ¿no? Un fin de semana con uno, otro, con otro. Pero que los niños tengan su lugar seguro. Porque cuando no tienes, es que no soy ni de aquí ni de allá, hasta uno, ¿no? Imagínate cambiarte de casa a media semana todos los días. O sea, es complicado. Nos ha tocado ver, Gina, muchísimos ejemplos. Y así como tú dices, puede ser, se intercambian fines de semana y demás. También me ha tocado ver, por ejemplo, que es una semana y una semana o un mes y un mes. Y ahí yo creo que si les preguntamos a los expertos que tú tienes frecuentemente aquí, doctores y cuáles son demás. De salud emocional. De salud emocional, no creo que sea muy benéfico para los menores. Entonces, ahí es cuando en muchas ocasiones papá o mamá debe de ceder un poco en beneficio de los niños, ¿no? A mí me ha tocado ver mucho este tema de intransigencia de, oye, fíjate que surgió la oportunidad de un viaje al extranjero tal y que dicen, no, porque ese fin de semana me toca a mí. Bueno, ese tipo de cosas, digamos que es el ejemplo más claro de cómo debemos de anteponer, ¿no? En un ejemplo muy sencillito, el bienestar de nuestros hijos al nuestro. Porque si no, repito, se llega a un conflicto tal que es un tercero, que en este caso es el juez, el que termina decidiendo y lo hacen normalmente de manera salomónica. Es decir, puede ser que digan mitad y mitad, ¿no? Y puede ser que algún experto ahí le recomienda al juez, por ejemplo, media semana y media semana y no te va a funcionar a ti. ¿Me explico? Es decir, al final no habrá nada como que los adultos de la familia se pongan de acuerdo, nos guste o no nos guste. Porque yo siempre les digo a los papás, recuerden que por más que te separes, nunca vas a dejar de ser papá o mamá de tus hijos y vas a terminar viendo a esa que fue tu pareja muy probablemente hasta el resto de tu existencia. Sí, pues sí, claro. Es la mamá de tus hijos, ¿no? Al final de cuentas no se rompe la relación nunca, ¿no? O no debería romperse por los hijos. Así es. Pues bueno, entonces digamos que al principio es un acuerdo entre los padres y si no te pones de acuerdo ya será lo que diga el juez. Ahora, antes se decía que había situaciones donde siempre se le daba a la mamá. Hoy en día dicen que ya se toman otros factores que no siempre es a la mamá. Y a menos que haya casos así de drogas, vicios o algo así, es que se le quitan los derechos. Muy importante, Gina. Ese tema es fundamental porque muchas veces en películas, telenovelas y demás... Te voy a quitar a los hijos y no los vas a ver. Exactamente. Es la clásica amenaza del papá o de la mamá, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, del lado de las mamás porque existían algunos códigos, y hablo en pasado, que preferían, ¿no? De alguna manera, que la guardia y custodia estuviera siempre con la mamá, ¿no? Como presumiendo que la mamá iba a ser una... Digamos, una mejor cuidadora de los menores en el 100% de los casos. Esto, afortunadamente, ya se superó y a pesar de que puedan ver todavía algunos resabios ahí en algunos códigos civiles de la República Mexicana, la Corte ha dicho no. La regla general que deben de seguir los jueces al decidir sobre guardia y custodia, incluso sobre parte de postestad, es el bien superior de los niños, que en español significa con quién van a estar mejor. Si para eso tienen que hacer periciales en psiquiatría, psicología, estudios sociales... Lo que tengan que hacer. Si al final se define, incluso, Gina, es bien triste, lo hemos platicado, que no estén incluso con los papás, terminan los jueces entregándoles la guardia y custodia a los abuelos paternos, maternos... Porque los papás llegan a una relación tan ríspida que es perjudicial para los niños. Entonces, evitemos eso y procuramos... Además, yo imagino, bueno, no lo imagino, sé que los juzgados no están nada lindos como en las películas te los ponen de la ley y el orden que está todo hasta lindo. Entonces, imagínate poner un chavito de 6, 7 años, hablar con un juez de con quién te quiere decir y ponerlo en esa disyuntiva, en ese lugar, pues que no es nada agradable y ponerlo con un extraño y que además tenga que decidir. O sea, creo que sería más importante ponerte de acuerdo y no exponer a tus hijos a una situación de esas... Pues traumática, porque sí puede ser traumática. Claro, no victimizarlos. Les digo yo a los papás que están en esta situación, no, perdóname el lenguaje coloquial, pero no embarres a tus hijos en un conflicto que evidentemente tienes con tu pareja, ¿no? Y que no es de ellos. Entonces, la última recomendación, yo creo que como corolario es procura hacer una reflexión muy profunda en este tipo de casos y, repito, incluso si tú debes de ceder, seas papá, mamá, si te toca ceder en un convenio, por ejemplo, para que tus hijos estén bien, toma esa decisión. Hay por ahí los expertos en negociación, Gina, dicen que un convenio que no te duele al firmarlo, ¿no? De ambas partes, no es un convenio útil, ¿no? Es decir, porque no cediste nada de tu parte, ¿no? Entonces, en este caso, así tiene que ser. ¿Dónde te encontramos? Escartín, abogados. Ahí está, queísimo, Rodrigo Escartín. Gracias por acompañarnos.